Cielo y Tierra En ásperas manos Vida que nace al color Soy el confín del mundo Blanco tesoro el nabón Brisa y cielo, aliento del sol Aroma de ilusión Desde lo alto el alma Vive en tu color Corazón que nace y vuela Vida que nace al color Mi canción es la bandera Para encontrar la razón Cielo y Tierra ¡Suscríbete al canal! Nace y vuela, vida que enlace al color Mi canción es la bandera para encontrar la razón Brisa y cielo, aliento del sol, aroma de ilusión Desde lo alto el alma vive en tu color Corazón que nace y vuela, vida que nace al color Mi canción es la bandera para encontrar la razón Corazón que nace y vuela, vida que nace al color Mi canción es la bandera para encontrar la razón Corazón que nace al color Corazón que nace al color